Hola amigos, soy Teresita Huerta y los saludo en nombre de la vida. Gracias por dejarme entrar nuevamente en sus hogares con este espacio dedicado a aquellos que desean una vida larga y satisfactoria. Dicen por ahí que donde hay perro hay garrapata y eso me preocupa porque a mí como a muchos de ustedes me encantan los perros. Pero no quiero tener nada que ver con las garrapatas porque eso afecta la calidad de vida de mi mascota y la mía en particular. Por eso pregunto, ¿es inevitable esta relación entre perros y garrapatas? Tener un perro en casa no es sinónimo de tener garrapatas. Si el dueño tiene un control en su animal con productos garrapaticidas no es necesaria esta relación, o sea no necesariamente están ligados. Las garrapatas son acarocitoparásitos. Se alimentan de sangre y pueden encontrarse sobre los perros, gatos, ratones, vacas, caballos y otros animales. Menea su rabita para saludar. Sobre todo el ripicefalo sanguíneo es una de las garrapatas que más comúnmente parasita a esta especie, o sea a los perros y puede estar bien parasitar a los gatos. El ciclo de vida de esta garrapata ha sido muy bien estudiado y conocerlo nos ayudará a combatirla adecuadamente. La garrapata ripicefalus sanguíneos es originaria del continente africano. Los perros pueden hospedar sus tres estadios parasitarios, larva, ninfa y adulto. Es por eso que se la asocia tanto con ellos. Se adapta muy bien a los entornos urbanos y vive en casi todos los países. Primeramente ellas lesionan la piel del animal a la hora de alimentarse y pueden crear microalcesos o pústulas, o sea lesiones en la piel del animal. Pero además son vectores de numerosos agentes patógenos que se denominan hemoparásitos por su localización tanto en glóbulos rojos como en glóbulos blancos. La hembra pone entre 3 y 5 mil huevos que producen pequeñas larvas. Estas pueden sobrevivir sin alimentarse unos 250 días en los rincones, la hierba, el suelo o los muebles, a la espera de un hospedero en el cual fijarse. Ese hospedero puede ser nuestro perro. Una vez que lo alcanzan, pican y se fijan de 3 a 7 días para comer. Después se desprenden para volver al medio e iniciar su fase de metamorfosis para convertirse en ninfas. La ninfa es también muy resistente, pues aguanta más de 180 días sin alimentarse, hasta que nuevamente encuentra otro animal sobre el que se adhiere para succionar sangre. Cuando está repleta, se suelta y vuelve al medio y comienza su transformación en adulto macho o hembra. Esos adultos infestan nuevamente al perro y se alimentan de él. Copulan y una vez que la hembra está repleta de sangre, se desprende para iniciar la puesta de huevos en el medio, es decir, nuestra casa, patio o jardín. Cada vez que pican, pueden inocular hemoparásitos a su hospedero. Y estos hemoparásitos traen serias consecuencias para la salud del animal y no solamente para la de nuestro perro, sino también para la salud del propio humano, porque hay algunas de estas enfermedades hemoparasitarias que se pueden transmitir al humano. Las características del ciclo biológico de la garrapata nos dan la información que necesitamos para combatirla adecuadamente. Las larvas se desprenden fundamentalmente durante el día, en tanto que las ninfas y hembras grávidas lo hacen durante la noche. Conocer esto nos dice que las medidas de control ambiental, como fumigaciones y garrapaticidas, deben aplicarse principalmente en los lugares donde el perro descansa de noche, ya que allí se encontrará la mayor cantidad de formas parasitarias libres. El estadio adulto, esa garrapata carmelitosa y fea, se encuentra sobre todo en las zonas de piel fina de nuestros animales, en las orejas, a lo largo de la nuca, del cuello, las axilas y en el espacio entre los dedos. En cambio, los estadios inmaduros de larva y ninfa suelen localizarse en las zonas de pelo largo del cuello. Si el perro se rasca, ¿ese es un indicador seguro de la presencia de garrapatas? No necesariamente una manifestación de rascado, de plurito, está asociado a las garrapatas. El animal pudiera tener pulgas, pudiera tener ácaros de otra especie y pudiera tener algún trastorno alérgico, alguna alergia alimentaria, pudiera provocar también cuadros de rascado. Por eso hay que estar siempre pendiente de lo que ocurre en nuestro perro y revisarlo cuando observamos síntomas de picación. Una de las principales características que el dueño debe vigilar en su animal es o la presencia de esa garrapata o de alguna garrapata encima del animal o bien la lesión que ella deja una vez que se desprende de haberse alimentado. Estas lesiones se ven como pequeñas áreas rojas en la piel que muchas veces pueden infectarse y tener una papulita de pus como si fuera un granito y otras veces ya hay trastornos de coagulación que provocan áreas un poco más grandes de enrojecimiento en la piel. Hay que tener en cuenta que las enfermedades que pueden llegarnos a través de las garrapatas que albergue nuestro perro son muy peligrosas. Estas enfermedades se caracterizan principalmente por la presentación de fiebre, dolores musculares, que incluso hay países donde se confunde con el zika y por lo tanto es un reto diagnóstico, sobre todo muchas veces porque cuando un humano llega a la consulta, la zoonosis generalmente son una de las enfermedades que menos se tienen en cuenta para establecer un diagnóstico diferencial y es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo en regiones donde las garrapatas que transmitan estas enfermedades habiten en esas regiones. La garrapata común rificefalos sanguíneos es vector de varios microorganismos patógenos que enferman a los perros y de al menos tres especies de riquexias que atacan a humanos. Son, después de los mosquitos, el segundo grupo de vectores importantes en la transmisión de agentes productores de enfermedad, tanto para humanos como para animales, a escala mundial. Lengua de fuera, mene al rabo, sube la pata y hace el piqui. Pero no desesperen, hay tratamientos preventivos que evitan estos problemas y nos permiten disfrutar sin preocupaciones de la compañía de nuestro perro. La prevención de la infestación por garrapatas se debe realizar con productos garrapaticidas. Principalmente los más comerciales y los que hay hasta en la actualidad son productos que tienen combinaciones de fipronil y de tametrina. Algunos utilizan otras combinaciones que se denominan productos tropicales para tratar de tener, porque no solamente se busca que las garrapatas no se suban al animal, sino que no se adhieran, o sea que no logren alimentarse para que no ocurra la transmisión de hemoparásitos. Por supuesto, es el veterinario quien conoce estos detalles y puede aconsejarles el producto más apropiado en cada caso. La ivermectina, que aquí en Cuba, como coloquialmente se conoce con el nombre de la Biome, producida por la Biofan, es un producto para desparasitar a los perros, pero internamente. Y tiene efectos sobre los ectoparásitos en gran medida. Entonces, este producto, por ejemplo, no se debe usar en perros de raza coli y sus derivados porque produce cuadros de reacciones de hecho anafiláticos o otros trastornos y por lo tanto no se debe emplear en estas especies. Una vez que nuestro animal esté infestado, es necesario tomar medidas no solamente en él, sino también en el medio donde se desenvuelve. Debido a que la garrapata, principalmente ribiecéfalo sanguíneo, tiene hábitos nidícolas intradomiciliarios. O sea, ella convive con el hombre dentro de la casa y se reproduce dentro de la casa. Penea su rabita para saludar. Podemos utilizar principalmente métodos de fumigación con productos como los piretroides, las permetrinas son una de las más comunes y utilizadas, o las amidinas, dentro de ellas el amitras es uno de los más empleados en nuestro país. Y debemos fumigar todo el área donde el animal permanezca la mayor parte del tiempo y en infestaciones muy elevadas, incluso toda la casa donde este perrito habite. Y si de prevenir se trata, hay una medida que no podemos pasar por alto. El baño. Pero ¿sabía usted que el mejor baño para su perro es el que se le da a diario y en seco? El baño constituye un elemento importante, sobre todo el baño en seco, o sea, el cepillado diario del cuerpo del animal para retirar todas las capas de pelo muerto. Son elementos importantes a tener en cuenta en la higiene del animal. Y el baño se puede realizar en dependencia del medio donde se desenvuelva, una vez en el año, dos veces en el año, y siempre utilizando productos que no afecten la piel de nuestro perro. Pero si nuestro animal está desparasitado, vacunado y tiene su plan de alimentación al día y no está enfermo, no hay por qué tenerlo fuera de la casa o impedirle que esté en contacto con nosotros o en los muebles o dentro del hogar como tal. Siempre que un animal esté sano, vacunado, no debe haber ningún problema de transmisión de enfermedades hacia el hombre. La garrapata no es una razón para privarnos de la compañía de un animal tan amoroso como el perro. Solo es necesario cuidar de él para que no se enturbie esa amistad. Y con esta idea termino, pero regreso la semana próxima. Hasta entonces me despido con saludos. ¡Llenos de vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!